Cuando ya solo quedan poco menos de tres meses de administración, el Ayuntamiento de Tulum ya inició con los trabajos internos para el proceso de entrega-recepción y lo primero que se ejecutará es la designación de la Comisión de Entrega-Recepción quienes interactúan con la administración entrante y será cuando el nuevo alcalde que resultó electo tenga su constancia de mayoría de votos. Y en este respecto, la Presidenta Municipal, Romalda Sulcamal, informó que esto es con la finalidad de entregar todo de manera ordenada y lo más transparente posible. Claro que sí, pues ya estamos armando todo el equipo. Sabemos que por ley tenemos que tener un equipo de entrega-recepción y pues estamos siguiendo los procesos como lo marque la ley y pues en su momento estaremos presentando a todo el equipo dentro de la administración que se encargará de coordinarse con el equipo del nuevo gobierno electo. Y pues con mucho respeto ahí seguiremos coordinándonos en los trabajos y haciendo lo que nos toca siempre apegados a la ley y a derecho, haremos lo que nos toca como gobierno municipal. La Presidenta Municipal explicó que la idea es entregar una administración saneada en sus finanzas con cero observaciones o el mínimo posible. Además, señaló que el personal el cual normalmente se designa para este proceso es el área administrativa junto con la Contraloría Municipal quienes estarán al pendiente de que se cumpla con todos los lineamientos. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.